...aquí en esta semifinal. Gracias, Barana Medich, muy amable. Árbitro de esta primera semifinal, atención, el señor William Boo. Lizarle, adelante con los relatos. Gracias, Jorge. Reitero la expresión unánima del público reprobando la presencia del árbitro. Menos mal que se encuentra en la ruina el campeón del mundo, Martín Carragián, que con su experiencia, astucia y capacidad podrá sobrellevar cualquiera de las contingencias anormales que pueda crear William Boo. La momia negra, enfrentando en la primera semifinal al campeón del mundo. El día para atacar la momia negra y el tercerino Martín Carragián por el árbitro. ¿Hay cuerda? ¿Hay cuerda? Cuerda. Con Muen家. Estáncolando. ¡Los brava no! ¡Esto es una barbaridad! ¡De ninguna manera se puede aceptar las circunstancias que el árbitro! ¡Ahí está ese! había ido en la réplica ahí está ahí está y bueno, me parece bien también Martín Caradajean tiene que tomarse alguna rebaja una llave de estragulación directa por parte de la bomba negra la bomba boxeadora ayudada por el árbitro está tratando de temporalizar al campeón por hacer muy difícil para topetazo ¿qué tiene ahí? a Doquine lo lleva muy bien Martín Caradajean a la bomba negra les dije la astucia, la capacidad de lucha, la experiencia del campeón del mundo atravesa el pasante con la bola ¡buena! y ahí está se tiraba Caradajean ¡qué barbaridad! se atrevió quiso realizar el vuelo del ángel para castigar están acá tendido acá prácticamente salgan, salgan, salgan trataba de tenerlos arriba Martín Caradajean arriba se tiró de la tercera cuerda Martín Caradajean se tiró de la tercera cuerda Martín Caradajean ¡bárbaro estuvo! espectacular va a entrar la bomba negra me parece que lo va a entrar Martín Caradajean ahí está no entró síganlo Caradajean síganlo el cortito el cortito el cortito el cortito se desmorona la bomba negra el cortito el cortito tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ¿qué está haciendo? no quiere más no, no quiere más ¡fuera, fuera, fuera! ¡10! ¡fuera! ¡calador Martín Caradajean! ¡oh era más bueno! ¡no, primer semifinalista! ¡el campeón del mundo! ¡primer semifinalista Martín Caradajean! un triunfo rotundo sobre la bomba negra ahí está asistida por Capicúa Pividal por Hernández ese físico de privilegio que les permita precisamente llegar a ser auténticos triunfadores Jorge, por favor gracias Rodolfo vamos a continuar con la emoción de titanes en el ring en estas grandes semifinales directamente desde el lunapar de la ciudad de Buenos Aires la segunda semifinal ya la presentamos a todos ustedes la presencia de esta figura que concitó la atención y el cariño de todos que llegó por tercera vez a Buenos Aires desde Egipto y se trata nada menos que de la ¡MAMIA! Paladín de la Justicia la figura admirada querida por los niños para protagonizar dentro de instantes y en la medida que pueda llegar al ring un combate espectacular en otra de las semifinales la bombia así está la bombia la bombia protege a los buenos castiga a los malos y ahí está el saludo de la bombia que estalla el lunapar estalló el lunapar ante el saludo de la bombia en esta segunda semifinales rival de la bombia la máxima creación del profesor Demetrius revelaciones de este año en titanes en el ring aquí está ¡el androide! ¡ahí llega rápido el androide con su profesor Demetrius el genio loco creador de ese robot con apariencia humana el androide la computadora y Demetrius es el muñeco maldito hijo de una lente encerva para borrar a los hombres ahí lo vemos ahí lo vemos al profesor al profesor Demetrius con la computadora ajustando todos los ajustando los controles árbitro de esta segunda semifinales el profesor Eduardo Damis adelante Rodolfo Guizarre gracias Boccacchi bueno profesor David ahí está también el profesor Demetrius con esa subcreación el androide el muñeco de apariencia humana un autómata manos o extremidades superiores con tres dedos potentes potentes ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué? 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 ¡uh! no estaban no estaban acá ¿vieron ustedes? descargó su potencia el androide yo estaba hablando bien parece reaccionar el profesor Demetrius qué barbaridad bueno no ganamos por asunto acá y están trenzados los dos ahora para el combate los tres dedos tras la camisa la mamia va sobre cuerda el androide está prevaleciendo entra la mamia para castigar sigue el profesor ahí está también sintiéndolo el androide está jugando pierde el control pierde el control Demetrius baja la mamia violentamente tras la camisa pero va a caginar y la mamia se plequea puede caer puede caer pero baja el brazo la mamia espectacular el muñeco el muñeco manejado por el profesor Demetrius trata de ir a castigar con esos tres dedos en las extremidades superiores aplicadas con toda la potencia de la computadora lo está sintiendo la mamia lo está sintiendo sobre cuerda va sobre cuerda va reacciona la mamia reacciona la mamia pone distancia pone distancia pone distancia ha hecho contacto parece que está perdiendo el control de su máquina de su computadora está perdiendo sobrecargada para este combate me parece que ha perdido el control perdió el control perdió el control el profesor Demetrius la mamia aprovechándolo entra ahora para castigar con esos tres dedos queda con el juez quién será quién será se va a dilucidar aquí quién será el adversario de Martín en esta otra semifinal queda queda oh es algo tremendo y espectacular lo que está sucediendo los dedos y la mamia castiga la mamia y está el público quedan los dos los dos están ahí están castigándose trenzados trabados enganchados quedan ahí ahí quedan los dos trabados trabados los dos salta la máquina salta la máquina empate no va más no va más no va más no va más empate 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 del profesor David y se crea todo un problema se crea todo un problema para esta semifinal veremos de qué manera se va a dilucidar entonces quién puede ser el adversario de Martín Caralaciano se completa así esta semifinal empate dice el árbitro el profesor David se completa así entonces la segunda semifinal y queda a dilucidarse quién será el adversario de Martín Caralaciano señoras señores quedó completado así esta jornada de Lunapar con una clap un орг ha i tú now Gracias.